La instalación Pulse 897 para la fachada de Simón se inspira en el famoso pulsador 897 diseñado en 1967 por Simón. Entonces lo quisimos reproducir en clave lumínica en esta fachada, generando una matriz de luz que tiene un dinamismo que explica también la historia de la interacción entre las personas, los pulsadores y los interruptores en la filosofía de la empresa Simón. ¡Gracias!